La de, para enfrente, para arriba. Lo hacemos de la izquierda. ¿Eh? De la izquierda, ¿no? Igual es de la derecha. El que sube hasta arriba, de la derecha. El del medio, ¿no? Sí. Venga, va. Todo ahí, todo ahí. Y luego hay que bajar la ladrita esa que se ve. Sí. Para los lados. Y luego hay que bajar la ladrita. Dale, dale. La negra. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?